La organización, y que esto no quiero dejar pasar sin decirlo, de los festejos del Día de la Mujer que se hace a través de la dirección de niñez, que nos parece denigrante, falto de sustento, vacío de contenido ideológico y retroceder a mediados del siglo XVIII, cuando las mujeres se juntaban a tomar el té y a jugar a la canasta, y ese era el lugar que les correspondía, lo único que faltó en la enumeración de las actividades que hacía era una competencia de doblado de remeras o quién limpia más rápido el horno de la cocina, porque las actividades organizadas, como si fuera un cumpleaños, porque lo hablábamos recién con el concejal romano, están planteadas desde un lugar que, como si fuera un festejo, hoy es un día de conmemoración, y sí, yo hoy recibí un ramo de flores, y lo recibí con alegría, porque yo también me siento importante por ser mujer, y me gusta que alguien me mime y me atienda, pero no solo que me valore por mi condición de mujer, sino que me valora, como dije hoy, por mi condición de ser humano. Pero organizar una actividad, como la que se organizó desde el municipio de Esquel, es como si estuviera pensado para 1910, en que las mujeres usaban el abaniquito y se sentaban a tomar el té y a compartir las masas con los guantecitos blancos. Ha sido un retroceso absoluto, un desconocimiento total de la lucha de la mujer, de los tratados internacionales que nos amparan a nosotras y nos protegen, y de la lucha que han hecho muchas mujeres, que han dejado en este camino el cuerpo, el alma y la vida. Esto realmente creo que ha sido, como mínimo, una falta de respeto para todas las mujeres de Esquel.